Siendo yo un entrenador con tantos años de experiencia, a pesar de que en esta fecha nos ha ido bastante bien, solamente perdimos en 2007 1 a 0, 2006 se empató 0 a 0, pero se dio a ganar por más de 5 goles, 2008 se intentó por todos lados, fuimos superiores, se empató 0 a 0, la 2009 ganó 2 a 1, dando mucha mejoría, la 2005 ganó 2 a 0, pasando un susto al final con un penal, y también debieron ganar por muchos más goles, entonces si yo analizo como jugador de fútbol, que todavía me falta mejorar mucho, ¿voy a ir a una fiesta? Y menos yo como entrenador con tantos años de experiencia, tranquilamente me podría dar ahorita un paseo, salir a tomar algo, a relajarme después de tanto trabajo, pero no, no lo hago porque amo el fútbol, y en realidad este tiempo lo tengo que hacer para descansar y recuperar mis energías, para poder entrenar mejor a mis alumnos, y esperando que puedan captar la idea, siempre y cuando los padres apoyen también, y realmente cuando el jugador realmente quiere, si el jugador realmente quiere, se levanta tras la derrota, se levanta y realmente cambia, y no vuelve a cometer el mismo error, jamás.